Buenas noches Anoche en la cama, medio feliz Anoche en la cama, que ella me quería Fue mi mamá Juana, que ella me quería Fue mi mamá Juana, ya la compara ¡Sobrimiento mío! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Gracias! Marido mi negra, ya fue la mañana Marido mi negra, ya fue la mañana Qué buena bebé, esta mamá juega Qué buena bebé Esta mamá juega la niña bebé Buenas tardes días Mastro Ramírez Le saluda a Alberto Herrera Buenas Mastro Ramírez Mastro Ramírez Mastro Ramírez Julio C. Cervera, me lo digo a mí Julio C. Cervera, me lo digo a mí Estos son los puntos, me lo voy a vivir Estos son los puntos, me lo voy a vivir Mastro Ramírez Mastro Ramírez Mastro Ramírez Mastro Ramírez Mastro Ramírez Mastro Ramírez Pero que mamá buena, primo